Aquí estamos aquí en el final de la conferencia de liberación y sanidad. Ya que hay pocas personas aquí. A ver, Pastor, cuente su experiencia, Pastor. Sí, es un entrenamiento muy interesante. El tiempo es un tanto corto, apremiante, pero se tocaron puntos muy importantes de los cuales nos va a edificar para poder ayudar a nuestros hermanos que necesitan ser liberados dentro del ministerio que estamos desarrollando. Es una herramienta muy importante, que es una de las misiones que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer en la tierra. Estamos muy agradecidos por cada uno de los que participaron. Esperemos en Dios que no sea la primera vez, sino que lo poco que hemos aprendido este día podamos aplicarlo en nuestro diario vivir, en este caminar como cristianos. Amén. Gracias, Pastor. Así es. Hermana. Amén. Le doy gracias a Dios por este día de que nos hemos entrenado en este ministerio de liberación y sanidad. Veo el gran poder del Señor y cómo hace libre a su pueblo. Y me alegro porque muchas personas están preparándose para la obra del Señor. Amén. Bueno, pues estoy contento y agradecido de estar aquí por la oportunidad que se nos dio de aprender esta herramienta para el beneficio y la gloria de Jesús. Y siento que se ha ido, pero hemos aprendido mucho. Estoy contento y he aprendido bastante. Y Dios me dio la oportunidad para poder ejercerlo. Amén. Gracias, hermano. Pastor Claudio. Gloria a Dios, amén, hermano. Es una enseñanza muy tremenda, hermano. Yo me quedé sorprendido. Y, pues, estamos listos para otra vez, hermano. Yo quiero continuar, quiero seguir aprendiendo más. Porque si Dios nos está llamando a la liberación, tenemos que estar bien preparados para poder meternos en algo que apenas estamos aprendiendo. Entonces, es bien interesante, hermano. Y, pues, wow, qué sorprendido. Estamos aquí de las ocho, la mañana de ocho a ocho, pero parece que... No, alcanza el tiempo, hermano. El tiempo no alcanza. Sí, pero para las otras ocasiones, hermano, pues, estamos de vuelta, primeramente, Dios. Amén, amén, amén. Así es, hermano. Y el próximo hora va a parar para... Y también, amén, exactamente, lo esperamos nosotros. El que quiera venir en la iglesia, perdón, en Minnesota, va a ir el hermanito Roger también. Así que los esperamos de vuelta para allá, hermano, para que sigamos aprendiendo más. Todo aquel que esté interesado, que quiera conocer más acerca de la liberación, en la iglesia. Allá en Minnesota, Minneapolis, Minnesota, va a estar de vuelta, hermano. Así que los esperamos. Dios me los bendiga a todos. Amén, gracias, pastor. Aquí estamos en Seattle, Washington, la esposa, frente a mi hermana. Amén. Hermanito, pues, realmente para nosotros ha sido de gran bendición estar aquí. Hemos aprendido, verdad, muchas cosas que no sabíamos, verdad, con la ayuda del Señor. Y le damos gracias, gracias a Dios por usted, verdad, que el Señor los siga usando, hermano. Y realmente que este tipo de enseñanzas, verdad, pues, sigan. Porque realmente es de bendición y hay mucha necesidad allá afuera. Mucha gente que necesita, mucha gente que está sufriendo, verdad. Y muchas veces, nosotros como cristianos, ya nos quedamos tranquilos y no debe de ser así. Tenemos que prepararnos. El Señor le decía a Moisés que su pueblo se perdía por falta de conocimiento, por falta de sabiduría. Nosotros como cristianos tenemos que prepararnos para llevar las buenas nuevas de salvación y liberación. Amén. Amén. Gracias, pastora. Amén. Pastor. Vamos a poner una pausa aquí para continuar.